Anterior cuando sacó a Mar Pero quizás es como para calar un poco este asunto Claro, estaba mintiendo que opciones tiene de marcha Aunque al final del día no está en la posición para calar Lamentablemente él viene de luces Camioneta contra marioneta Camioneta contra marioneta Camioneta contra marioneta Y tenemos... Ay, 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 ay 1.15 Afterburner Hago lo mismo que tú Exactamente Y eso es algo que puede meterse mucho en la cabeza de los jugadores Claro, sí, totalmente Y le está dando resultado hasta el momento Bueno, es muy, muy temprano para adelantar conclusiones Pero pues ahí va Al final del día el punish game de cualquiera de los dos Por el personaje que manejan y por la habilidad que tienen Claro Puede tomar el espacio en porcentaje Pues un poquito tomando una albijera de la albijera que ya se está borrando Claro, y es que ese towner Ese towner tiene un puto poder Pero Leo diciendo Sí, sí te voy a humillar con el mono Me vale Me vale el señor Leo No, conectando con todo En este momento Tenemos jab seguro Ahí, bien Daño Estamos even Pero de nuevo lo vimos Lo vimos Cualquier jugador que decida castigar Puede tomar el stock super cerdo Leo, Leo, Leo Se va adelante Tiene dinero Tiene dinero, claro Es mi dinero Es mi dinero Y el apoya a WAMP No me voy a quedar sin tomar un potipa Ahí va Ahí va No WAMP regresando Haciendo este mazo Parecer pastas de masiva Y ven WAMP regresando Por Dios El backer Por Dios WAMP WAMP Tomándalo Esto Es un mensaje ¿Sabes? Esto es un mensaje Para todos No solo para Leo Para todos WAMP viene a ganar WAMP viene a ganar No solo el de hoy El de pasado mañana El de todo El de cada mes WAMP quiere ganar todo WAMP quiere ganarlo todo WAMP dice Me apelan Así Así de fácil Eso quiere decir WAMP dice Voy a empezar a jugar esto Y luego Pokken Sí Lo voy a ganar todo WAMP Cabroncísimo Los tres no están funcionando A favor Leo No me parece una mala Y veo Porque realmente Entre estos monos No fue Cuatro matches Cuatro matches Hasta el momento ¡Oh por Dios! Desde allá arriba Fallando el cojo O cuatro matches Hasta el momento No es uno para Leo Uno para Leo También Esa herramienta Es muy decisiva Bañoneta tiene Un air dodge Que aparece en frame Uno Ningún otro personaje Tiene esa característica ¿Y qué es lo que le va a permitir? Si logra conectar su air dodge El Bat Whitting Le va a permitir Reposicionarla Y si trata de conectar El resto del combo Al otro jugador Se va a poner En una mala posición WAMP conectando Estos Estos Whittime Es punto Va a llevar agua A su pueblo Va a ganar el agua ¡Por Dios! ¡Se fue! Es impresionante Cuando estás tan cerca Del blazo Ni siquiera sabes Si se fue o no WAMP diciendo ¿Sabes qué? Esto te voy a dar chance Esto que estamos viendo ahorita No No es nada común No es Es más sorpresivo De lo que pensamos Sí, claro WAMP siempre ha sido Lo repito Un jugadorazo Pero Pero imponerse No solo imponerse a Leo Sino imponerse La manera en que lo está haciendo Obligando a Leo A tener que hacer el switch De esta manera Al fin ¿Qué está pasando? Y tenemos los apoyos Para WAMP ¡Oh! ¡A nada! ¡A nada de tomar ese barrio ¡Pero ahí está! ¡Estilo! ¡Estilo! Otro 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 Mesero, por favor Sírveme unos cuatro Tostox Y está A un match De llevarse el torneo WAMP A un solo A un solo match Podemos estar a punto De ver el último match Leo tiene que hacer unas Modificaciones Cabronas En este instante Si quiere ganar el torneo Yo creo que una estrategia Que podría funcionar muy bien Es desconectarle el control A WAMP ¿No? Yo creo que eso Es la clave Para ganar este set Y digo No hay que olvidarnos No sabemos Qué tanto está En la estrategia Que Leo diga Ok Puedes tomar el torneo De hoy Pero ya te conozco Ya sé exactamente Puede ser Digo Leo no es esa clase De persona Sí claro O sea Yo estoy seguro De que él no quiere perder Y no se está dejando Mucho menos Pero de una o de otra manera Está aprendiendo Pero exacto Más que dejarse Está tomando Lo que te decían Un conocimiento Sobre WAMP Que El factor sorpresa Bayonetta Ya no va a existir En la arena Porque Leo ya sabe A lo que va Y Leo dice ¿Sabes qué? Se acabaron los juegos Entonces Conociendo a Leo Te apuesto Que ahorita llega a su casa A practicar En contra de Bayonetta Y así Se aviente Unas tres horas Viendo qué hace Va a ser Un Leo muy distinto El sábado Con este macho Claro Entonces vamos a ver Qué va a pasar Las modificaciones Que él hace Usualmente son muy rápidas Muy decisivas En este torneo Salo hemos visto Plaquear un poco Por este llamado Factor sorpresa Y definitivamente Por la La habilidad Muy cañona De WAMP La decisión Tan cabrona Que está teniendo De que va a ganar Este torneo El cine Toda la actitud De ganar el torneo Y bueno Parece ser Que vamos a jugar En Luigi's Mansion Sin Omega Luigi's Exx Estaría bien cabrón Sin Omega Dice Estoy perdiendo Por la música Vamos a cambiar De música Y Leo Si es esa clase De jugadores Ah no Yo creí que habían elegido El escenario Pero solo regresaron Ah ya Parece ser Que vamos a ir a ¿A dónde vamos a ir Señores? ¿Smashville podría ser Lo que? ¿Rimland? Uno de los escenarios Construidos Eso estaría increíble ¿No? Uno de esos escenarios Que es prácticamente No sé Hydra Ahí es esto ¿No? Si Las plataformas Forman las letras Ajá Pero a ver Regresamos ¿Qué es esto? ¿Un button shake O estamos en el match? Parece que No Si estamos en el match Ahí está Si No Se ve muy raro Este inicio Se ve muy raro Se ve que están calando No sé No 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 Definitivamente Esto es un match Ok Eso es lo cabrón Que tiene Bayonetta En el momento En el que estés segura De que puede salirse Del combo Con el ring Lo va a hacer Ese airbox de frame 1 Es verdaderamente Una de las cosas más cerdas Que tiene Bayonetta Y salud Y poco visto Usualmente por la mayor fuerza De los jugadores Pero Womp Aprovechándolo Usándolo al máximo El spacing Ha fallado Una vez más A nuestro Leo Conectando El Lo que No se va Buena respuesta De Womp No 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 dejes que En el canal Estaba todo Aquí Por nada No spikeó Y Leo Conectando El Dimensional Cape Tratando de tomar El stock Justo Allí Y bueno Haciendo el up smash Out of shield No puede tomar El externo Todavía No hay nada También el rage Es algo que ayuda Mucho a Meta Knight Que lo repetimos En este matchup Una ventaja por porcentaje No significa nada Prácticamente Para ninguno De los dos Para ninguno De los dos Un error De cualquiera Y es un estro El punish De Meta Knight El punish De Bayonetta Ya los conocemos Son verdaderamente asqueros Y Leo Regresando Le vale verga Regresa Leo 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 Site B Oh no Que grosero Verdaderamente grosero Grosero Niño grosero Y siendo eso Leo es un pinche Nuestro grosero Quiere Quiere El último match Se trabó Esta noche Y lo tiene todo Para hacerlo No se quiere ir en ceros No se quiere ir en ceros Leo ya definitivamente Viene con la actitud De sabes que No voy a perder Este top Hizo las modificaciones Pero está nada De perder Exactamente así No por Dios Vamos a ver Estamos en una situación Casi de último stop ¿Será? Llanjo ha cultivado el corazón De todos Los combos Los combos ¡Era posible! ¡Se va! ¡No! ¡No! Luego con el día Hay de los dioses Ese es un día Hay de los dioses Y sobrevives A esa mamada ¡Ava! Muy bien Y el apoyo en general Creímos Aguad ¡Ava! Aquí clamando Por la energía de Chota ¡No! Conectando Ese limpio One Troc Que podría haber Limpio ¡Limpio! ¡No! Sin ningún match perdido ¿Podrá? ¡No! ¿El backer? ¡Ah! Ahí está Nada Nada Potter diciéndole No 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 Un poco Un respiro más Para Leo Sí, sí Ya no está Fuera de esto Y sí se nota Sigue con vida Que tiene un cambio Sigue con vida ¿Por qué esperas El último match Para ganar? La primera vez Que tuvimos Este Macho Bayoneta Meta Knight Punto stock Muy decisivo ¿Por qué? Sí Sí, sí Y justo en este instante Lo tenemos muchísimo más Iden Exacto ¡Fuleo! Un match muy cerrado Pero Pero ahora sí Se finó la balanza Así la doy de Leo Veremos qué clase De modificaciones tiene Porque no se puede permitir Perder ni un juego No 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 Ese Ese Max fue una llamada Si te despidas tan lento Te voy a dar la vuelta Aún así Se han Cinco Max más Entonces Leo 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 lo puede hacer El apoyo para Acá hablando de Womp Como si fuera un pato Womp Womp Muy bien Womp Ahora sí Esto siendo Mucho Mucho más Cuidado El toqueo Mucho más Analítico Una cosa muy curiosa De este matchup Es que Curiosamente A pesar de que Los dos personajes Matan hacia arriba El hecho de que Fallen el combo Usualmente no nos está Llevando a ser castigados Tanto por parte De la luneta Como por parte De Meta Knight La posición en la que terminan Muy buena Como para que puedan Reposicionarse Y mantener el control Del stage Lo cual Lo cual sí le está Permitiendo Una ventaja A cualquiera de los jugadores Que están posando los combos No Por dios Eso lo va a matar No Seguimos vivos Seguimos vivos Esto está cambiando Totalmente Ya no es Este Sí, ya no es El match El set seguro Extremadamente seguro Y decisivo ¿No? Por ahí comentan Ya te calaron Ya está despertando La bestia Sí, ya no es Sí, ya no es A favor de One Sí, pero Hay luz al final del túnel Para Leo No Podrán lo chutear Tenemos la pregunta en el aire Al final del día Esta no es una de esas típicas situaciones En las que vemos a un Leo Muchísimo más Plantado que su oponente Sino que los vemos Muy bien a cualquiera de los dos Leo ha hecho las modificaciones que ha tenido Pero no olvidemos Claro Que cualquier situación No, puedes simplemente cambiar a Sonic Y cambiarle por completo Sí, claro Exactamente Puedo modificar la jugada por completo Sí Pero no quiero hacerlo porque No lo culpo Realmente Bayonetta le dio resultados Sí Muy, muy asombroso Entonces Creo que Está seguro de lo que pueda hacer Bayonetta No quiere cambiar El juego Si me despean en el set Yo creo que ahí sí Ya lo veríamos Claro Exacto Ya lo pensaría dos veces Pero de momento Arriesgó todo el set Y va a intentar Vamos a ver Si puede sacar La Y en este instante Conectando los combos De Afterburner En el suelo Fallando un poco Al final del día Ese nerfeo Al Afterburner Sí Afecta Cómo funcionan Los combos De Bayonetta La falta de tequeo allí Y hacemos daño Y hacemos daño Hacemos mucho daño Para cualquiera de los dos jugadores En este instante Ese daño Puede significar el juego Por completo Muy pacientes Muy cuidadosos Golpe por golpe Daño Poquito en poquito Claro Así es como se tiene que jugar En este instante El punish game De cualquiera de los dos Es muy fuerte Oh, nada Sí Oye, pero No Diciéndole No, no hay problema Quieres bajar Te recibo con mi off match Otra vez Nada Sí Sigo vivo Otro No, viviéndola Leo Aceptándose para tratar De desconectar ese Ahora sí El off match Le está rindiendo Muy cabrón a Leo Esto huele No huele Apesta A Reset Apesta a Reset Vamos a ver Tomamos ese top Todavía no Todavía no Y otra vez Estamos yven Esa es la cuestión Cualquiera de los dos Que falle algo Ya sea un wish time O ya sea un off beat Ya sea un backer Viene un punish severo Muy severo Por cualquiera de los dos personajes Y jugadores Que verdaderamente Tenemos una situación Muy tensa En este momento Las cosas pueden cambiar Para recuerdo que era de los dos Muy buen tech Muy buen tech Los combos Será que en esta ocasión No Lo arriesgó Lo arriesgó Todo Leo Le está poseído Y bastante malo El niño demonio No Y ese wish time Ahora si se mata un poco más El nerf En el cuero En el cuero Ahí está Por Dios Ya no sé que están haciendo Este hype No Es que definitivamente El momento en el que cualquiera de los dos La caja Se va a acabar el match Ahí está Y tenemos Tenemos el hype al público A todo Decidiendo arriesgar todo El stock Por ese punish Se acabó Este torneo Señores Se acabó Tenemos a nuestro ganador Campeón del semanal Gracias por ver el tiempo Gracias por ver el video